Bueno, escuchamos, ¿no? Es decir, que una persona, no sé, que gana más de 330.000 pesos por producto de las obras a estas, producto del salario mismo, producto de la categoría O producto que la misma economía no alcanza, entonces cada vez tenemos que ganar más para comprar menos Claro, tiene que pagar ganancias, es una locura Son un poco más de mil dólares y estás pagando ganancias Yo no quiero mentir, pero creo que en los 90 ganancia era arriba de 10.000 pesos O sea, 10.000 dólares, a partir de 10.000 dólares empezás a pagar, y tiene lógica O sea, si ganás mil dólares estás pagando ganancias, es una locura Y el problema está en que nominalmente ponen ese límite, ¿no es cierto? Hasta los 300.000 pesos Entonces, claro, eso con la inflación dentro de dos años, de vuelta hay que estar esperando que ellos lo aumenten a ese límite Si lo podrías poner variable, no sé, con el precio del combustible o con, no sé, con el índice de la inflación Eso siempre acompañará automáticamente y la persona que no está pagando ganancias nunca pagaría Porque ahora pasa que mucha gente empieza a pagar ganancias cuando nunca pagó Y es por la inflación misma, no porque subió de categoría en el trabajo ¿Y qué hacen? ¿Te devuelven esa plata? Con el nuevo tributo pasó que... Claro Pero en realidad, o sea, claro, porque encima no es automático No es automático, ellos tienen que dar el ok para que, sino que facturas más La misma inflación te hace que se recaude más Claro, y que vos seas como alguien de clase alta que se está pagando ganancias, digamos Se supone que te está yendo muy bien Entonces es una locura total Recién repasábamos, salario no es ganancia Claro Pero eso ya está, ahí se termina la discusión O sea, el salario del trabajo remunerado es producción Es un tipo de bien y la ganancia de una empresa es otra cosa Claro, claro, tal cual Y el Estado cobra por la ganancia de la empresa y por... La ganancia del trabajador Del trabajador que le paga la empresa Claro, y después si querés usar esa plata para... Si vas a, con esa plata vas a consumir El 70% de todos los productos es impuesto O sea, vas a comprar super algo El 70% de lo que pagaste del carrito va para el gobierno Cuando ya te están sacando, digamos Ganancia, esto, el otro Entonces, si te pones a ver La mayoría de la plata se te lleva... Bueno, Macri cuando quiso bajar el IVA Tuvo el mejor... El peor rechazo fue el de los... También de las empresas Porque así como es esto que vos decís Como está grabado cada producto que compramos También es cierto que Las empresas como agentes de retención Usan eso como un crédito Claro, porque en los 3 meses capaz que va a dar IVA Claro, entonces es como que yo te restengo Pero te pago Y después está lo de la venta de IVA Un montón de cosas que... Evidentemente, acá aparece en la Argentina El negocio es siempre tributario No es la venta de producto en sí Pero es insostenible Y si el 70% o el 50% de lo que vos comprás es impuesto ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Agradecer la tasa? Bueno, por eso te decía el tema del monotributo Cuando fue lo del alivio fiscal Te lo venden como alivio fiscal Como que te están haciendo un favor Cuando en realidad la inflación aumenta De una manera que no tenés... Que era el 60% incluso O sea que te estimaban un 60% Indignada Eso le pasa a un montón de monotributista Lo de la pandemia fue algo especial Pero a veces le pasa que terminan facturando más De lo que el monotributo permite Y empezás a pagar 35 de ganancia 21 de IVA Ingresos brutos Y no te da el negocio No Te fundís Es increíble Hablando de negocios Ramiro, Ramiro Goncalves con nosotros Asesor financiero En NRG Inversiones Búsquenlo Búsquenlo ahora Está en vivo Está transmitiendo en vivo Ramiro Goncalves también en Instagram Muy interesante Todos los conceptos que comparte Precio de los inmuebles en Argentina ¿Conviene comprarse la casa propia a la pucha? Qué fuerte esto Porque Primero hay que llegar Primero hay que llegar Pero es como también el objetivo De la mayoría de la clase media Cultural La casa propia El techo propio ¿Y entonces? Entonces me puse a ver El precio del metro cuadrado en Argentina Desde la década del 70 A ver qué es lo que estuvo pasando Porque En teoría Bueno, lo que venimos hablando también En varios lunes El dólar pierde valor El peso pierde valor Ya sabemos Todo el tiempo Pero el dólar A lo largo del tiempo también En los últimos 20 años Perdió el 40% del poder de compra El dólar En Estados Unidos El dólar Pero Argentina Como es muy particular en el mundo Es como que No vamos con la economía global Parece que vamos para otro lado Hay veces que se dan cosas Que en otro lado no pasan Que a veces Por ejemplo En Argentina cae abruptamente El precio del inmueble Por las crisis Por ejemplo Teníamos el precio del metro cuadrado En capital federal En mil, mil quinientos dólares Y a partir de la década del 2000 Con la crisis del corralito Estaban quinientos dólares ¿Por qué estaba tan bajo? Porque la gente tenía miedo Se lo quería sacar de encima Se quería vivir a otro lado Entonces lo vendía A lo que haya A la oferta en el público Entonces Eso pasa Hay que tener Si vos tenés la plata Crisis Es para unos a veces Pero para otros Es oportunidad Entonces Cuando están estos momentos Así de que el río está revuelto A veces las propiedades Caen mucho de valor Y podés llegar a encontrar precios Que de un año para el otro Capaz que no compraste Un 30 o un 40% más barato Es lo que está pasando Un poco ahora Aunque en realidad Está muy caro El metro cuadrado actualmente Pero no hay mucha compra Mucha gente quiere vender Pero nadie quiere comprar Entonces no se convalidan Esos precios El tema es que Si llega un momento Que la situación se pone peor Y el propietario quiere vender Va a vender a lo que pueda Y ahí los que tienen la plata Aprovechan Porque agarran precios Mucho más bajos Lo mismo pasa con los autos El auto en Argentina Encima al haber un cepo Entonces claro Los que hacen los autos Importan la materia prima A un dólar de 150 Pero el dólar está en 300 Por ejemplo en el 2020 Los autos estaban regalados Increíble Yo estaba chequeando los datos Y no podía creer 2020 2020 Con la pandemia Un cero kilómetro Estaba a 5.000 6.000 7.000 dólares Cuando ahora está el doble Y en el 2019 Estaba eso Lo que está ahora Entonces se dio Esa ventana De que Si vos tenías los dólares Agarrabas esa oportunidad Cuando en realidad Lo lógico debería ser Que en dólares Cada vez el auto salga más El cero kilómetro ¿No? Porque el dólar Cada vez vale menos Pero en Argentina Se dan estas cosas Estos de barajuste Que cuando hay crisis Y cuando todos quieren salir corriendo A veces vos podés encontrar Esas oportunidades ¿Por qué se da esto Ramiro? ¿Porque la gente misma Convulsiona el mercado? En este caso del 2020 Era que el dólar estaba Como está pasando ahora también Estaba el doble De lo que estaba el oficial O sea el blue con el oficial Le había una diferencia De 100% Y también había mucho miedo Entonces mucha incertidumbre ¿Qué va a pasar? El dólar se va a mil Entonces Esta incertidumbre Hace que los precios Estén bajos Porque el que vende Se quiere sacar el stock de encima Porque dices Si no lo vendo ahora Claro Ahora está sobre estoqueado Está sobre estoqueado La industria De cero kilómetros Sí Porque no entregan tampoco Claro No hay Por eso los usados Subieron tanto de precio Entonces se dan Esas cosas muy raras Que pasan en Argentina Que los autos subieron Literalmente Capaz que un 100% En dos años En dólares En dólares Entonces esas cosas se dan Por lo que Hay que aprovecharlo Si vos tenés la plata Debería estar un poco atento O no estar apurado ¿Cuál es el momento para comprar Ramiro? Autos Sí Están caros A lo que estaba en 2020 Claro Pero igual a lo que estaba en 2019 Más o menos Sí Pero por ejemplo En el 2010 Estaba 20 mil dólares Cuando ahora están 10 mil 12 mil Están baratos todavía Y después estaba viendo Por ejemplo Los celulares Comprando los celulares De Samsung Del 2013 Los celulares Sí siguen esa lógica Como un precio internacional Que vale igual En todos lados Aumentaron 50% En dólares En 10 años 50% En 10 años O sea Ahí te muestran La pérdida también 5% De dólar Más o menos Sí Entonces cada vez Ese bien Es más caro En realidad Porque la moneda Es más barata El tema Que con los autos Y con los inmuebles Pasan esas cosas raras Que se dan a Argentina Porque es muy particular Por la crisis En cambio un celular O un televisor Es con un precio internacional Y se ve más claramente La pérdida del poder De compra del dólar Y volviendo al tema Inmuebles En 2019 ¿Tenemos ese dato? 2019 ¿A hoy Cómo está el tema Del metro cuadrado? No Porque en contraste En 2018 Dice Por ejemplo En el 842 En 2019 Compró un 0KM El auto A 470.000 pesos Hoy El mismo auto usado Sale 3 millones Por ejemplo Mirá vos Mirá vos Qué diferencia Tremendo Tremendo Sí Ahora el precio Del Del metro cuadrado Estaba más o menos 2.300 dólares Y en el 2018 Estaba menos de 2.000 No sé Tal vez 1.900 O sea Está alto Pero no hay venta Claro Como que no se convalidan Esos precios Después por ejemplo O sea Sigue mucho la crisis Los precios Es como que En la década del 80 Con la hiperinflación Con Alfonsín Estaban súper bajos Los precios De las inmuebles Después en los 90 Con la dolarización De la economía Y que el gobierno Tomaba mucha deuda Y que había plata Por todos lados Los precios subieron un montón En la década del 2000 Con la crisis Corralito Los precios bajaron Entonces como que Sigue mucho esa lógica De crisis Bajan los precios De los inmuebles Porque no hay poder de compra Todos ganamos en pesos Ahora Ramiro Hoy el que tiene la suerte De tener el dinero ¿Conviene hoy comprar Un inmueble? Esa es también la pregunta De hecho otra pregunta Que me hicieron Es Tengo un inmueble Que no me está dando Nada de renta ¿Me conviene venderlo? O sea la pregunta La renta es Una renta Te puede llegar a dar En dólares Tal vez un 2% O menos Eso teniendo en cuenta Que no pagas ningún impuesto Teniendo en cuenta Que no pagas ningún impuesto Te va a dar menos de un 2% Cuando Instrumentos financieros Te dan un 8 Un 9 Un 10 O sea te dan 4 o 5 veces más Obviamente que son Riesgos distintos Y que Si vos no conoces El mercado financiero El inmueble Te genera una seguridad Que Es válida O sea lo ves ahí Está ahí Pero es de acá La seguridad Claro Es de la cabeza Sí porque el problema Está en que Como se deteriora La renta Vos estás cada vez Ganando menos en dólares Cuando normalmente En 20 años Vos deberías El dueño Recuperar la inversión En 20 años de alquilar Ahora eso está dando el doble Está dando 40 años Entonces El que quiere comprar Para alquilar Como que No está buscando Se está comprando Comprar para quedárselo Y vivir Porque la renta No es Muy baja No es negocio Hoy Siempre va a tener que Para poner a alquilar No es negocio Claro Cuando vos estás por comprar Una propiedad Para el que no está escuchando Bueno Fijate cuánto vale en dólares Y cuánto en dólares Vos vas a sacar Por año De alquilar Teniendo en cuenta Que el tipo de cambio Se va a mover No podemos especular Para cuánto va a hacer Dentro de 4 años Pero decís Bueno Me sale 100 mil dólares Cuánto saco en pesos Por mes Multiplico por 12 Lo he debido por el tipo de cambio Y bueno Me da 2 mil dólares 3 mil dólares Me está dando un 2 o un 3% Que tampoco es ganancia absoluta Porque vos Una casa Que no se te rompa Un poquito Que no se te rompa Que no se te quiebre una pared Porque El precio de la construcción Es la que es Tal cual Entonces tener en cuenta Todas estas cosas El mercado financiero Está dando mucha más renta Que un inmueble Otros riesgos Otros conocimientos También para Es fuerte Digamos Decirle a alguien Que tiene una casa En alquiler Si no vendela Y compra Obligaciones negociales Porque es fuerte Aparte Quien te la compre Y a cuánto Claro Por esto que vos decís Cuánto demoras Para venderla Claro Porque vos decís Ah mi casa vale 100 mil dólares Pero no la vendes nunca En ese precio Claro La tenés que resignar O venderla en 80 O venderla en 70 Y el mercado inmobiliario Así como el mercado De los autos Es cíclico De acuerdo a como vengan Las historias Súper Porque Todos ganamos en pesos Entonces vos vas a comprar Una propiedad Que vale 100 mil dólares Son 30 millones de pesos Si el dólar Dentro de dos meses Aumentó a 600 Son 60 millones Si yo gano en pesos Ahora necesito El doble de tiempo Para conseguir esa plata Entonces el que vende Como sabe eso Cede Bueno la vendo más barata Porque no la vendo más Si vos la querés vender Le vas a tener que bajar el precio Si no Te iba a preguntar Una cosa Media mala Y por qué Hay tantos edificios Que están En construcción ¿Qué pasa ahí? Principalmente porque Las constructoras No es de ellos Es un modelo de negocio Es un modelo de negocio Claro Quizás está financiero Claro Exacto Es financiero Porque la persona Está financiando un departamento A 40 años Tampoco tiene herramientas Y no sabe qué hacer con el dinero Dice bueno Yo me meto en este plan Por 40 años O 20 años Y tengo mi departamento La empresa está haciendo El edificio Con la plata de la gente No con la de ellos Claro Entonces El negocio es súper financiero Pero también tiene un límite Porque va a llegar un momento Que si no pará Me conviene alquilar Y no meterme en este plan De 20 años Y O sea como que hay límites Claro Pero sin duda Que esta rentabilidad De un 2% Que es tan baja Si sigue bajando Le saca el incentivo A la construcción No sé Para qué voy a seguir construyendo Si después cuando la alquilo No van a nada Laurita Oh mensajes muchísimos A ver qué dice por acá Dice el 819 Yo en 2001 Cobraba 1750 dólares Más viáticos Y comisiones Para una petrolera multinacional La tercera del mundo Y no pagaba ganancias Y ahora dice Históricamente Comprabas una propiedad Y la amortizabas A los 10 años Hoy te lleva 20 25 años Recuperar la inversión Dice también El 175 Hola muchachos Yo entré a trabajar En el 2008 Y cobraba 1000 dólares Hoy en día Cobro 500 Perdimos mucho Poder adquisitivo Dice Ariel Muchos cuentan su experiencia El 982 dice Yo a mi auto Pago la cuota 66 mil pesos Empecé pagando 17 mil Y es un modelo 2020 Valía 225 mil pesos Hoy vale 3 o 4 millones Una locura Supongo que es un plan Claro 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 que la cuota va subiendo Con el valor del Con el mal llamado Plan de ahorro Que te decaste vos acá Que lo habíamos hablado O sea la cuota te sube A valor de cero Entonces vos a veces No te explican eso Porque no van de frente Y dicen Bueno mire Usted no va a pagar Una cuota pura La estrategia de venta Es Tenés el auto Con una cuota Después desaparecen Porque después Ni te atienden el teléfono Si en lo mejor de los casos Tenés el auto La cuota te va a subir Con el valor de cero Y se te puede ir Mucho más alta De lo que sube tu ingreso Te puede quedar una cuota Muy cara Hay que tener cuidado Con eso Bueno ¿Qué más? Bueno el 261 dice La mayoría de los edificios Son de gente del campo Que invierten inmuebles Dice también Puerto Madero 5 mil dólares El metro cuadrado ¿Cuál sería el...? Bueno un dato Que aporta Dice también El 822 En un aviso ayer vi Santa Fe, Rosario y Córdoba Los tres lugares más caros Para alquilar y comprar inmuebles Como decía el abuelo El ladrillo es lo más seguro Que hay Dice por acá ¿El ladrillo es lo más seguro? Damiro Sí, en detrimento del riesgo Del rendimiento Perdón O sea Es más seguro Porque es real Es físico Vos lo ves Es tangible Pero El rendimiento Como vos estás comprando Algo en dólares Y tiene un rendimiento En pesos Es como que no podés Controlar el rendimiento Porque Bueno si Yo pagué 100 mil dólares Y voy a recibir tantos dólares Todos los años No, recibís pesos No sabés cuántos dólares Van a ser Y en tu experiencia Que seguramente lo habrás Puesto a conocimiento En tus redes sociales ¿Cuáles son los... ¿Qué recibís De intercambio De vuelta? ¿Qué te dice la gente? Con respecto a la casa De comprar Y depende la edad ¿No es cierto? Pero la persona De 40 años para arriba Es como que quiere la casa No le importa La quiere, la quiere Y es válido O sea, también O sea, es válido Cada uno tiene también Sus deseos Porque también está el miedo De quedarse sin texto Claro O sea, me quedo en la calle Entonces tengo mi casa Aunque tal vez no vivan ahí Tienen una seguridad Tal vez la compran La alquilan Y alquilan en otro lado Pero tienen la seguridad De que tienen su casa propia Ya la generación De 30 años No está pensando mucho en eso Porque también es todo Muy cambiante Nadie busca un empleo De por vida Como que tampoco Sabés si vas a vivir Toda tu vida en ese lugar Muy buena Como una decisión muy fuerte Es decir, ahora Me compro mi propiedad O sea, la inseguridad Que podemos vivir en la calle Con determinadas cosas La vas pasando A un montón de cuestiones Es nuestra generación Tal cual Ramiro, y hoy Yo creo que también Un poco la visión de muchos es Es si No llegás No llegás nunca A comprarte la casa ¿Se puede realmente? ¿Se puede realmente Aspirar a querer Tener tu propia casa? Puedo Tu propia vivienda Y cómo Depende del ingreso Yo sé que es complejo Pero Si vos ganás 100 mil pesos Tenés que comprar una propiedad De 30 mil dólares Por ejemplo No hace falta una propiedad De 100 mil dólares Una propiedad de 30 mil dólares Es difícil porque Son 300 dólares por mes Que ganás Y son 30 mil dólares A 100 mil salarios Aquí te da A 100 Y alternativamente ¿Vos por dónde empezarías? Hablando de las inversiones Empezaría a ahorrar Y a invertir Generar un colchón de inversión Que esa inversión Me genere un retorno Que me ayuda a pagar el alquiler Porque en realidad El problema del alquiler Es que si Tengo que pagar Esta plata que la estoy perdiendo La estoy tirando Es plata tirada Es como que Esa concepción Esa es la sensación Estoy alquilando Y es plata tirada Pero si vos tenés Una inversión Que te genera esa renta Y con esa renta Estás pagando el alquiler Estás viviendo gratis Claro O te ayuda Claro Todo tiene que ver Con el proyecto de vida Por ahí Tenés una casa La tenés alquilada Y con ese alquiler Vos pagás En donde querés vivir En ese momento O te ayuda A ese otro alquiler Porque tenés un proyecto de vida Distinto Sé que la semana pasada Le conté la historia De Entre 2 La fábrica De mejores En Dosa Sabés Ramiro Que vendieron la casa En matrimonio Vendieron la casa ¿Sabés lo que es? Lo que significa Desarraigarse de eso Gente grande ¿No? Sí Ponele Cuarenta y pico Ponele Ah, jóvenes Sí Vendieron la casa Para comprar máquinas Y poner La fábrica Se jugaron el todo Por el todo El pleno All in Fueron a jugársela Todo el rojo A los que juegan al póker All in Ya está Ahí Y vos sabés que Con empeño Te son Salieron adelante Se compró en dos casas Lo que pasa es que Emprender tiene un poco de eso ¿No? Es muy apasionante también Y es vida también Porque estás vivo O sea, también Podés estar especulando Con qué me vas a ir Pero el tema por eso Siempre Como lo traducías A tu proyecto de vida Y a lo que esperás De la vida vos Bueno, con esto no quiero decir Así como el amaneció Que me dijo Che No, ahora estás vendiendo todo Claro Vas a llenar Las estaciones de servicio Cargando combustible Ahora todo el mundo Vende casas Claro Gente, por favor Y nadie compra Porque todos quieren Bueno, a ver Laurita ¿Qué más? Dice el 120 Yo construí mi casa Te sale mucho menos Que comprar Supongo Es más barato Tener Sin duda Sin duda Construir Que comprar una casa El problema está En el terreno Claro Ahí también está La lectura Que vos podés hacer Del lugar donde vivís Cambia La ubicación Es todo Quizás hoy decir Que se yo Comprás en Arroyo Leyes Y te parece que está re lejos Pero el día de mañana Ese terreno Se va a valorizar también Son lecturas Sí, sí, tal cual Capaz que contenés Terreno O construís la casa Arriba de la de tus viejos Claro Con 20 mil 30 mil dólares Estás en una casa Pero si querés comprar un terreno Necesitás esa plata Ya para el terreno Claro Pero otra cosa también Es que el mismo ladrillo Que cuesta igual Cuesta 10 Ponerle Puesto Acá en el centro Puesto En Arroyo Leyes Otro flete No, no Otro flete no Es otro costo O sea Generás otro Otro valor Bueno Ramiro Conclusión entonces Conclusión Ahorrar e invertir Para aprovechar las crisis Que se traducen en oportunidad Si vos tenés la plata En cambio Si vos no tenés la plata Y estás endeudado Para vos sí es la crisis Claro Porque tenés que consumir menos Porque la plata no te alcanza En cambio Claro El que aprovecha todo eso Es una oportunidad Y siempre va a seguir habiendo crisis Porque el sistema funciona de esa manera No es que esta es la última Claro Porque a veces Muchas veces Ah no Esta es la última Después ya va a andar bien No Siempre va a haber crisis Si vos estás preparado Para esa crisis Aprovechás Te compras el auto más barato Te compras un terreno Que tal el tipo lo tiene que regalar Porque debe plata en otro lado Vas a aprovechar digamos Ese apuro que hay en vender Porque vos tenés la plata Hay que instruirse Hay que estudiar Estudiar Capacitarse Sin duda Empezar a ahorrar una parte de tu ingreso Concientizarte De que el país va a seguir turbulento siempre Es todo Vos mirás para atrás Siempre fue igual Te digo Te voy a interpelar Ramiro gano 80 mil pesos Trabajo Soy obrero De doble turno Y No tengo capacidad de ahorro ¿Cómo hago? Si no tenés capacidad de ahorro Y tenés deudas Porque si tal vez está en esa situación Tenés deudas Empezaría por Bueno A ver ¿Cómo hago para achicar esas deudas? ¿En qué puedo achicar mis gastos? Si no puedo achicar en nada Bueno ¿Qué puedo hacer además de ese trabajo? Ramiro Pero todos los fines de semana Me gusta Tomar unos cervecitos Me gusta Me gusta De ir a la peña Ramiro Es difícil Claro Claro Es sacrificio No hay nada fácil El político no te va a solucionar la vida Ah mirá Al contrario Y Va a ser mucho sacrificio tuyo Para poder salir de esa situación Que no querés estar Sin duda Que achicar gastos Achicar gastos Tiene que ver un poco Con cambiar la cabeza La perspectiva Buscar una segunda fuente de ingreso Tal vez tenés la posibilidad De los fines de semana De decir Me pongo a hacer una changa acá Y saco una diferencia Y no me la gasto Y la ahorro Y eso durante el tiempo Cuando lo multiplicás por el tiempo Hacés la diferencia Claro Sacrificios al principio Más que nada Después si ponés a andar esa rueda Me imagino que te hace todo Mucho más liviano Tal cual Porque ya lo tenés automatizado Encontrar las personas adecuadas También El entorno Es clave Sí Porque si vos Eh Que no venís a la peña Eh Si vos te planteás todo esto En la mesa con tus amigos Y te dicen Pero no Dejá romper las bolas Esto Mirá si te va a poner A buscar otro laburo Mirá si no te va a tomar La birra esa Y bueno Oye Estamos mañana No sabemos Claro Es una cuestión cultural Nuestra muy arraigada También Sí Y mañana estás Y mañana estás Y no tenés un más Claro Lo que pasa es que Vos venís a dar ese mensaje Si traemos un fiestero Hace otra cosa Pero vos das ese mensaje Exacto Sí Sin duda Hacé las cosas que te gustan hacerlas Pero También Preocupate por tu futuro Ah Tenova un poquito Sí Planifica Planifica ¿Sentís que hay Planifica a la gente? No Nada No Nada Por eso hay tanto Crédito Disponible La gente dice Dame el crédito Y después veo Y saco otro crédito Para pagar otro crédito Y así terminás pagando Las cosas Die veces más De lo que vale ¿Y eso pasa por qué? ¿Por el que dirán? ¿Por qué yo quiero aparecer En el de al lado? También Eso viene desde siempre De presumir los bienes materiales Viene desde la antigüedad Digamos Es como un estatus Es decir Yo tengo este teléfono Tengo este auto Y nadie sabe cómo lo compraste Porque te ven por la calle Y no te conocen Y dicen Mirá el auto que tiene aquel Debe ser millonario Y lo debe Claro Entonces Pero el mamá la tiene que volgar Hay mucha gente que le pasa Mucha gente que baja de auto En vez de subir Qué interesante Ramiro, tus redes sociales Bueno Erreginversiones.com En el sitio web Ahí encuentran un curso gratuito Para hacer Artículos de economía Que escribe una colega economista Si no En las redes En Instagram Erreginversiones O Ramiro con Calves En YouTube también En TikTok En todas las redes Bueno Un aplauso Me encantó Esta clase Muy bien Ramiro con Calves Excelente Excelente Yo creo que tiene que ver Un poco con la perspectiva Con no Empezar a pensar distinto No es fácil Esa es muy duro No es fácil Pero realmente conocí Muchas personas Que lo hicieron Y que lo están haciendo Que vos la veías Y está condenada Y empezaron a cambiar Muchos sacrificios Buscar otro trabajo Tener dos trabajos Para poder pagar las deudas Y salir de ahí Y empezar a ahorrar Y después la cabeza Te va cambiando sola ¿No? Empezás a ver oportunidades Donde antes no las veías Y después hacer El ayuno intermitente Y ya está Sí o sí Completo Completísimo Gracias Ramiro Muchas gracias Ramiro Gracias a ustedes Gracias a ustedes